¡Hola, Antonio! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más y esta vez vamos a ver mis fotos archivadas en Instagram. La verdad es que no la he checado y es algo que hago súper recurrentemente. Esperemos no me balcone. Pues, Antonio, antes de nada hay que hacernos promoción. Si no me siguen en Instagram, sígame. Tenemos fotos de viajes principalmente, o sea, como que mi Instagram está enfocado siempre a los viajes. Por si no saben, tenemos varios canales. Uno que se dedica especialmente a los viajes. Entonces, cada que estoy viajando, ando poniendo todo en Instagram, en las historias. Vean, aquí pueden ver historias de todo tipo de deltayanos. Yo viajando, estamos aquí en la Ciudad de México. Esta fue, por ejemplo, de Acapulco. Vean nada más, ando ellos por allá. Esta fue cuando fuimos a Cincinnati. Restaurantes, lugares interesantes que ver. Tlalpujagua, donde comimos. Acá está Tepoztlán. De todo, Valle de Bravo. Un chorro de deltayanos. Y vienen buenos viajes. Viene Cancún. Viene probablemente Puebla. Vienen varios. Para que lo estén checando, deltayanos. Pero, lo que importa el día de hoy es las fotos archivadas de Instagram. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí tenemos archivado. Estas son las historias, los posts. Les juro que lo hago súper recurrente y no lo he checado, ¿eh? Vamos a ver. Ah, ok. Hay que hacer una aclaración. Ahí, como pueden ver aquí, hay varias fotos que archiven. ¿Eso no sé por qué la archivé? Vamos a archivarla. Showing profile. Muchas veces lo que hago es que subo muchas fotos y de repente como que no me gusta cómo se ve mi timeline y las quito. Eso no significa que esté quitando algo. O sea, estas que vemos ahorita aquí probablemente sean las que quité hace poco. O sea, este es de un museo que, o sea, como que fuimos al museo, nos invitaron, subí la foto, no me gustó la foto, entonces la quité. Este es un timelapse que ahí tomé bastante chafón. Esta foto tampoco me encantó. Entonces, empezando por estas, por ejemplo, esta vez fuimos al Trikai Museum. Está muy padre, pero subí demasiadas fotos. O sea, aquí tenemos tres. Acá tenemos otras tres. Y aparte de eso, en el perfil tenemos otras tres por acá del Tano. Entonces, como que se me hizo demasiado y como que ya, o sea, ahí murió. Así es que si me siguen en Instagram, estén pendientes porque normalmente borro fotitos. Estas también son de cuando fuimos a Cincinnati. O sea, este video está padre, pero no concuerda con mi timeline. O sea, como que mi timeline normalmente está como en azules y naranjas, amarillos. Y esto está negro, ¿no? Entonces, como que no está padre. Esta foto está padre porque nos estábamos metiendo en algún lugar ahí como en una ex lugar donde hacían cerveza cuando estaba la prohibición de halcón en Estados Unidos. Y así, ¿no? O sea, como que hay fotos que no están tan, tan padres. Acá tenemos más. Esto es Tlalpujagua. O sea, prácticamente todas las quito porque de repente digo, o sea, esta parece como de como de promoción de restaurante chafa. Entonces, como que no me gustó. Acá tenemos varias. Estas son de Cincinnati ya. Las archivamos. Esto es en Guadalajara. O sea, el drone está padre, pero no concuerda igual, les digo, con lo azul y así que normalmente usamos. Entonces, lo subí y ahí murió. Este timelapse igual. O sea, como que estaba muy estático. Aquí, esta foto de Mary. La photoshopié demasiado. O sea, habían esos ojos, esos dientes súper blancos. Al igual que los ojos. Entonces, no me gustó. O sea, se ve súper, súper falso. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí nos invitaron a estas hamburguesas que se llaman Burger Joint. La subí, pero tampoco me encantó. O sea, como que está muy equis. Entonces, como que la quité. Todo esto es de Nueva York prácticamente. Es una foto que me tomé yo bien nomás con la barba llena de diamantina. O sea, como que en su momento estaba padre. Aquí, o sea, literal, a partir de aquí, de esta de diamantina para abajo, no teníamos como este cima azul. Entonces, quité un chorro de fotos que no estaban en el cima azul. Como pueden ver aquí, esto es como en rojo. Esto es en blanco. O sea, son fotos que no es que no me gusten. Esto es lo de Coco. O sea, también está padre, pero no está en el cima azul. Azul. Esta no sé por qué la quité, pero está muy padre también. Esto es un videillo de Philux. Esto es en Los Ángeles. Hasta ahorita no hemos encontrado nada prohibido de altidianos. Esto es los alebrijes. Esto es el Franz Mayer en la exposición. Igual, pero se ven estas fotos. O sea, como que no están tan padres. En el momento decían, no manches, el foco y la no sé. Está horrible la fotografía. Este es el Beer Garden. Cuando fuimos al Oktoberfest, que nos invitaron también. ¿Qué más tenían? Esto es todo el Design House. Bueno, el Design Week. Y fuimos al Design House. Esto es en blanco. Esto sí es el Design House. Que, o sea, no sé. A mí no me encantan. La neta. No sé ustedes. Esto es el museo del Chopo. Esta foto me gusta mucho. Pero como que no tiene el mismo filtro que ahorita tengo. Entonces, por eso la quité. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, miren. Oculto esta fotografía. Porque no quedaba con lo azul. ¿Qué más? ¿Ven esto del altidianos? Qué ridículo. Aquí estoy en Tajín. Pero esto fue 2008 del altidianos. O sea, hace mucho tiempo. Esta foto me gusta mucho. Muchísimo. O sea, no es Photoshop, se los juro. Así es la fotografía. Pero igual. O sea, como que no estaba en el team. Si tuviera tal vez el filtro que ahorita uso. Se vería muy, muy padre. Pero pues en ese momento no lo usaba. Estas fotos como que. O sea, como que andaba experimentando. Así queriendo hacer como tomas nuevas y así. Y la neta es que. Pues no, no salía. No salía la cosa. Esta me gusta. Pero tampoco es mi máximo. Es en Tepoztlán. No sé si vamos. Bueno, aquí tenemos una foto con Pablo Arenas. Que nos invitó a su concierto cuando vino a México. Pero vean los colores del altidianos. O sea, estamos naranjas, naranjas, naranjas. Entonces por eso lo oculté. Como aquí estaba experimentando una vez más con los filtros. Y vean los dientes. Los dientes de María. Perfectamente blancos. Que no los tenemos así. Vean los míos. Vean los de ella. O sea, nada que ver. Nada, nada, nada que ver. Esta puso un filtro que. El saco se ve como que azul. Era negro. María también se ve como que azul. Igual. Una vez más. Vean esas sonrisas extremadamente blancas. Súper chafas. Aquí seguimos experimentando con el filtro. Este era como. Era arena. Era café. Y se ve azul. Horrible. Esto igual. O sea, se suponía que se ve como que azul. Y cafecito. Y se ve como todo en un parejo amarillo. Horrible. Vean estos filtros. O sea, por eso las oculté. Porque están horribles. O sea, se ven súper, súper feos. Vean, María aquí no es un color como natural. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno. Esto es Vancouver. Igual. Estas fotos que dices. Están padres para tus fotos de álbum. O sea, pero no para mi Instagram. Ya saben. Algo más cool y profesional. ¿Qué más tenemos por acá? Halloween. Vean esta foto. Esta no está padre. No está tan, tan mal. Probablemente hay varias que pueda quitar. Este es un súper photoshopazo. Tal vez no se note. Pero ese cielo no es real del Tadianos. Ese cielo es de Shutterstock. ¿Qué más tenemos por acá? Esto es Acapulco. Aquí estamos con Mary. En Tepoztlán con Mary. De hecho se enojó conmigo. Miren, esta fue la segunda vez que fuimos a un camioncito. Nos conocimos gracias a mi hermana. Estamos ahí como foto de agradecimiento. Estamos en Vancouver. Vean esta barba tan horrible. Un hoyo del Tadianos. Se ve horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Qué más tenemos por acá? Un jaguarcito. Que ahorita lo veo y me siento mal. Yo creo que el jaguar estaba como que drogado. O algo así. Entonces como que ya no he sido tan padre de esa foto. Aunque está padre. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es Los Ángeles. Puro viaje como pueden darse cuenta. Aquí como que quería subir más cosas. Creo que aquí empieza lo feo. Entonces me tomé fotos así como que súper extrañas. Esto es mi jardín. Así casual tomando una foto. ¿Cuántos años tenía aquí? Estaba en 2003. Tenía como 21 años. Estaba como experimentando apenas. Aquí después de la graduación de no sé quién. Los chapulines. O sea, nada que ver. ¿Qué más hay por acá? Este con Lalo. Eso fue en un concierto. Esta fue mi primera foto de Instagram. Old Style. Estábamos en el autocinema. Y la cosa es que. O sea, si ven esto. Esta es la primera foto de Instagram. Que fue en el 2012. La siguiente foto archivada. Es del 2012 también. 2013 ya se va. Después acá tenemos 2013. Y creo que ya todas son del 2013. Lo que pasó aquí. O sea, hay casi un año de diferencia. Es que antes Google no tenía esta opción de. Diría Google. Este Instagram. No tenía esta opción de ocultar fotografías. Entonces hubo un tiempo que borré. O sea, obviamente. Aquí debería de haber fotos con exnovias. Con otras personas. Ya saben. Pero no hay. Porque en su momento. Las pude haber como que. Ocultado. O puesto a archivar. Pero no lo hice. Porque no había esa opción. Y las borré. Creo que al final. Así como que súper súper interesante. Mis archivados. No. Literal. Solamente hay cosas de. De los viajes. Miren. Por ejemplo. Esta foto. ¿Se acuerdan? Los de los helicópteros. Esta está más padre. Esta está editada muy padre. Se ve azul y así. Si la otra hubiera estado igual. No manches. Se vería increíble. Pero como pueden darse cuenta. Todo está como en los azules. Naranjas. Por ejemplo. Esta foto. Es súper fake. Está editada. Obviamente. No puedo hacer ese salto. Lo hice después. Acá estamos en los glaciares. Vamos a ver. Que hay en los primeritos. Vean. Acá estamos. ¿Qué es esto? Dos mil. Trece. Les digo. Hay un año por ahí. Que está. Dos mil catorce. Esto es dos mil trece. Dos mil catorce. O sea. Hay como que de dos mil. Doce a trece. Hay dos fotos nada más. En el trece. Hay como también dos fotos. Y después. Hasta el catorce. Cuando ya empezamos. Ahora sí con todo. Esto es dos mil catorce. También esto dos mil catorce. O sea. Del catorce para arriba. Prácticamente. Es todo lo que está archivado. Pero pues. Bueno. El traenos. Esas son mis fotos archivadas. Tal vez. No tan divertido. No tan controversial. Pero. Pues. Básicamente es eso. El traenos. Vayan a seguirme en Instagram. Estamos súper activos. Todo el tiempo. Subiendo un chorro de cosas. De viajes y así. Si les gusta. Conocer lugares. Nuevos. Siempre estoy poniendo. Hay lugares nuevos. Que pueden ir a visitar. Pero bueno. Hasta aquí va a llegar el video. Muchas gracias por estar aquí. Delta de nos. Allá abajo. Lo que voy a ir a las redes sociales. Por acá van a poder encontrar. El video siguiente y anterior. Para que también. Lo vayan. Y lo chequen. Y al final. El detrás de escenas. Nos vemos en el próximo video. Soy Delta. Bye. Para grabar ahora otro video. El cual es. Que tengo archivado en mi Instagram. Las fotos archivadas en mi Instagram. La verdad es que. Ni lo he checado. Y así me voy a inventar. Vamos al ruedo. Probablemente hay gente. Diré. Fotos con personas que. Estuvieron en mi vida. Que las quité. Y se van a enterar. Que las quité.